Este es el comentario ganador del video anterior y ahora dejen en los comentarios de que personaje harían una serie si fuera la serie de cualquier cosa en el mundo puede ser hasta la serie del osito del pan bimbo o lo que sea Hola amigos del internet, bienvenidos al Luitómetro en donde vamos a ver mi opinión personal de lo que me pareció la serie de Obi-Wan y por el título y la portada ya sabrán más o menos mi opinión general de las series pero por qué rayos me pareció tan mala eso lo vamos a ver en este rápido y divertido video que les preparé el día de hoy y bueno por qué no empezamos de una vez debemos aceptar todos que la cinematografía de esta serie falla en gran manera en casi todas las partes la serie en general se mira barata con efectos a veces que no se miran bien y las tomas en general adoptan un plano bastante neutral, bastante meh, bastante tonto lo cual hace que los sets y todas las cosas asombrosas del universo de Star Wars se miren como si fuera una serie de Disney Channel hay un pedazo en donde Riva, la inquisidora, que es un personaje al que vamos a ir más adelante está caminando en la casa del tío Owen buscando por Luke y se mira malísimo, se mira como que si alguien hubiera agarrado una cámara y se hubiera puesto a grabarla así con el teléfono va de moverla cada rato y lo mismo pasó en todas las peleas de Spad Laser que hubo en esta serie que no fueron las mejores que he visto en toda mi vida en donde todo parecía que lo agarraban con un teléfono y lo empezaban a mover además la serie en sí está muy mal escrita por ejemplo cuando Lea se le escapa a los matones del principio se ve claramente como ellos la van a agarrar y se hacen un lado o hacen como que se caen ¡Uy no! porque no la pueden agarrar y se mira ridículo y tonto además de esto hay una escena en donde tala otra de las mujeres principales de esta serie que son las que llevan todo adelante en la serie porque al parecer Obi-Wan no puede hacer nada por sí solo y tiene que encontrarse con muchas mujeres que le dicen a dónde ir y qué hacer porque ya saben los hombres no podemos hacer nada y las mujeres son más poderosas, más inteligentes y tienen más la fuerza y Lea es una sabelo todo como siempre ha sido como sea este personaje se enfrenta a dos Stormtroopers y déjenme decirles que esta es la pelea más tonta que he visto en toda mi vida porque la chavita, esa delgadita que no se le mira tanta fuerza puede matar a dos Stormtroopers solo con un golpecito en la cabeza lo vamos a ver a continuación y este imperio es el más tonto que he visto en todos los medios que ha producido Star Wars y Disney verán Disney está tratando al imperio como si fuera la primera orden la primera orden en las nuevas trilogías de Star Wars que son lo peor que he visto de todo Star Wars son un ejército desorganizado y tonto que fracasan por sus propios errores y bueno eso no era el imperio en la trilogía original yo sé que los Stormtroopers a veces eran tomados como un chiste de que fallaban mucho sus tiros o de que su armadura no los dejaba pelear pero el imperio nunca fue un hazme reír para toda la galaxia ellos por alguna razón dominaban todo y todos les temían en esta serie hay una parte en donde Obi-Wan se escapa enfrente de un montón de generales y Stormtroopers con Leia bajo sus pies y se miran sus cuatro patas las podemos ver en esas tomas baratas que hizo la serie y nadie se da cuenta que llevan a una niña debajo de sus pies ¿cómo rayos eso va a ser posible? otra de estas escenas en donde hablo es cuando Darth Vader está peleando contra Obi-Wan en su primera pelea y lo tira hacia el fuego y de ahí apaga el fuego con la fuerza y luego Talia destruye una cosa que hace más fuego en donde Darth Vader decide que ya no lo puede apagar con el fuego ni pasar ni traer a Obi-Wan porque así lo quiso la trama y luego el droide más lento de todos los tiempos va a recoger a Obi-Wan y yo me quedé como que ¿qué rayos estoy viendo? ¿por qué Darth Vader no apagó otra vez el fuego? ¿o elevó el cuerpo de Obi-Wan hacia él? no tenía sentido ¿por qué? por cierto este Darth Vader no entiendo qué rayos le pasa ¿por qué no puede matar a una simple persona? en la serie vemos que tres veces Riva se le escapa porque al parecer Darth Vader no es bueno matando gente o le gusta perdonar a las personas primero vemos cómo falló al matarla de niña no sé cómo rayos ella se escabulló haciéndose la muerta segundo la orca y está a punto de matarla pero no lo hace por alguna razón porque hoy Riva tenía la ubicación de Obi-Wan lo cual tampoco tiene sentido porque Riva ya le había dicho que tenía un rastreador así que simplemente pudo haber dicho ah bueno lo voy a rastrear yo y matar a Riva pero como sabemos Darth Vader tiene que perdonar Darth Vader siempre ha perdonado es conocido por perdonar a todos y luego cuando tiene su enfrentamiento contra Darth Vader Darth Vader la apuñala con un sable de luz casi en el mismo lugar en donde Darth Maul apuñaló a Qui-Gon en el episodio 1 y lo mató o sea no tiene sentido que esta tipa siguiera viva y siguiera metiéndose en los asuntos de todos por cierto no sé cómo rayos Riva no le ganó a Darth Vader si ella tiene el poder de la teletransportación en la serie vemos cómo ella llega al túnel en donde está Leia que Leia ya se había ido como 20 minutos antes y luego aparece enfrente de ella después de darse cuenta que Leia estaba escapando de ella lo cual no hace sentido y luego con un hoyo en el abdomen se teletransporta del planeta rebelde a donde está Luke en Tatooine para cazarlo y en todo ese tiempo Obi-Wan estuvo llegando al planeta y por cierto otra cosa cómo rayos Riva supo que Luke era hijo de Darth Vader no tiene sentido el mensaje que escuchó del senador Organa solo decía que ahora iba a ir con el niño a Tatooine que estaba con Owen eso no tiene sentido la serie hace eso muchas veces en donde dan un poquito de información y el personaje ya tiene toda una idea formada de lo que quiere decir y está en lo correcto ahí solo con esa información Riva se dio cuenta de que Leia tenía un hermano y que tenía que ir a matarlo porque era hijo de Darth Vader eso no se da a entender ahí lo que uno entiende ahí es que el senador Organa tiene un hijo no legítimo en algún planeta perdido como lo está Twin y quiere ir a salvarlo o algo por el estilo no se entiende lo que dan a entender que Riva entendió ahí ahora hablando de la mujer favorita de todos la princesa Leia porque sí al parecer se conoció con Obi-Wan mucho antes de los eventos de Star Wars 4 lo cual no tiene sentido porque en el mensaje que le manda Obi-Wan le dice Obi-Wan Kenobi tú peleaste con mi padre en las guerras clónicas y no le dice Obi-Wan Kenobi ¿te acuerdas cuando me rescataste y fuimos por un viaje por toda la galaxia? bueno ella la Leia que a todos amamos es al parecer una sabelotodo que todo le sale bien todo lo puede hacer e incluso sabe como hackearon su droide para rastrearla como sea Disney decidió darle todo el enfoque de la serie a Leia porque ya saben Luke no importa Luke es un viejito loco que se murió en una piedra y nadie lo recuerda y bueno lo que me trae al final y la conclusión de este video es que Obi-Wan Kenobi terminó la película del episodio 3 con que él había terminado de pelear contra Darth Vader se iba a ir a Tatooine para mantenerse ahí el resto de sus días y cuidar a Luke y Yoda le dijo que ahora iba a entrenar con el maestro Qui-Gon para poder entrenar a Luke en el futuro y la serie de Obi-Wan termina con que Obi-Wan acaba de pelear contra Darth Vader se va a retirar a las arenas de Tatooine para cuidar a Luke y va a ir a entrenar con Qui-Gon Jinn para entrenar a Luke en el futuro o sea que no avanzó en nada el personaje de Obi-Wan y el punto que pensé que iban a tocar en donde ya saben en el episodio 4 Darth Vader le dice a Luke que Obi-Wan lo intentó convencer también de que él tenía un lado bueno ni siquiera la tocaron durante toda la duración de toda la serie de Obi-Wan y esa frase de que Obi-Wan le hubiera dicho a Darth Vader de que todavía hay bondad en él hubiera sido más relevante y más canon que todo lo que sucedió en esta serie ya saben la aventura con Leia que nunca se menciona en las películas originales ni el encuentro de Darth Vader y Obi-Wan el cual por cierto fue una pelea muy meh muy está bien lo único cool de la pelea fue cuando le partió el casco a Darth Vader y quedó como cuando él enfrentó a Sokka en la serie de Rebels y pues la pelea en sí me hizo ver todavía más chafa a Darth Vader esta serie lo que hizo fue asesinar al personaje de Darth Vader no hacer nada con Obi-Wan y darnos muchas más nuevas personajes como Lea Niña y Lola y Tala que van a ser de nuevo figuras muy exitosas como las fueron Rose o la novia de Han Solo que ni me acuerdo como se llama siento que la serie hubiera podido haberse dividido en dos series la primera una de Obi-Wan tratando de como reconciliarse con los poderes de la fuerza entrenando con Qui-Gon y una historia más personal de él sabiendo que toda su religión se acabó y que mataron a todos sus compañeros en una masacre intergaláctica y también otra serie que hubiera sido muy fascinante de ver que hubiera sido la de La Inquisidora una serie en donde un aprendiz Jedi sobrevivía a la orden 66 y luego se infiltraba como un inquisidor para ganar la confianza de Darth Vader e intentar asesinarlo eso hubiera sido una serie genial y que tal vez al final hubiera habido un cameo de Obi-Wan eso hubiera estado mucho más genial que la serie que obtuvimos la cual me parece muy mediocre y si me parece lo peor que ha sacado Star Wars TV pero no lo peor que ha sacado Star Wars ya que existe la nueva trilogía lo cual es muy malo no me gusta ni siquiera pensar que existe me gusta pensar que es un fanfiction y que algún día Disney va a hacer que regresen en el tiempo y se altere toda la línea de tiempo y va a ser muy genial bueno a la serie le doy un 30% estaba mala la verdad no me gustó pero diganme ustedes que opinan de la serie les gustó les encantó les super mega ultra gustó o les pareció intermedia esta es mi humilde opinión no le importa a Disney Disney va a seguir metiendo las agendas que tenga que meter en sus películas y series porque no le importas tú no le importo yo no le importa la opinión de nadie y así es como seguiremos viviendo esta vida nos vemos chicos un abrazo de nalgas hasta la próxima bye un abrazo de nalgas ¡Gracias!